Han sido dos días tensos. Me imagino para ustedes se ha llegado ya a tener el voto de confianza, pero como se está diciendo, no es una carta abierta, no es un cheque en blanco, como se dice. Va a haber mucha vigilancia y también va a haber mucha interpelación, mucha censura de parte de aquellos que no han estado de acuerdo. Bueno, lo que se ha impuesto desde nuestro punto de vista es la sensatez, la coherencia de quienes en campaña electoral le han dicho a la población cuál es su preocupación y su preocupación es el bienestar de esta población. Y esto solamente se puede hacer bajo ese mecanismo que se señala, que es consenso, son concertaciones. El proceso electoral ya acabó, tanto a nivel legislativo, a nivel de poder ejecutivo. Entonces, comiencen a ser coherentes. Yo no puedo decirle a la población para buscar el voto, me voy a preocupar por tu bienestar. Y cuando tienes que hacerlo, comienzas a pensar en otras cosas. Y creo que allí está la preocupación de quienes han apoyado este voto de confianza, que como lo han remarcado, aquí no se trata de luz verde sin control. No, es una luz verde, es una aprobación, pero cumpliendo con un rol que también lo tiene cada congresista, cuál es el de fiscalizar. Y eso nos parece muy bien, es lo correcto. Ahora, incluso hay congresistas que han votado y hay bancadas que han votado a favor de dar el voto de confianza, pero que han dicho, sí vamos a apoyar las mociones de interpelación y posiblemente mociones de censura en contra de algunos ministros con los que no estamos de acuerdo en su sola presencia, por antecedentes o por algunos temas ahí polémicos. ¿Esto no los llama a la reflexión a ustedes de la posibilidad que sí sea necesario el cambio de ciertos ministros para consolidar un poco la confianza en el gabinete y en el trabajo del gobierno? Por la forma como lo plantean, no. ¿Cómo? Yo respeto, yo respeto las opiniones de las personas como siempre lo he manifestado, ¿no? Ya. O sea, este... Hablan de antecedentes, Ya. Pero... ¡Exitosa! No presentan pruebas, ¿no? Aquí somos muy gratuitos en convertirnos en jueces, jurados y verdugos. Fácil, todo el mundo se cree, poder judicial, ministerio público, pero no creen en la inocencia, menos en la presunción de la inocencia de las personas. Si algo tienes que calificar o hacer seguimiento o por decir en algún momento quieres tomar un juicio, sobre las acciones, ¿qué acciones son las que estás juzgando? ¿Qué cosas no hicieron y debieron hacer? ¿En qué norma estuvo prescrito qué es lo que tenía que hacer y la incumplió desde el momento en que han asumido responsabilidades? Por ahí tienen que hacerse las cosas. Pero si en algún momento tomaron esta decisión con el ex canciller Héctor Béjar, sin que él siquiera hubiese ido al Congreso a responder, ¿no? Sin que él responda las acusaciones que habían en su contra. Si en algún momento decidieron eso, y lo dijo el presidente de la República, porque no iba a dejar que nadie dañe siquiera un poco a la ciudadanía o a lo que pueda sentir o lo que pueda pensar o cómo pueda recibir algo la ciudadanía, ¿no es cierto? Eso lo dijo el presidente de la República. En ese mismo sentido, podría también consolidar un poco la confianza de la ciudadanía y de sus representantes, que son los congresistas. Y entendiendo, además, que la mitad del país no votó ni por Pedro Castillo ni por Perú Libre. Entonces, entendiendo eso, ¿podría tener otras decisiones en esa misma línea o no? No, es un criterio de las personas, ¿no? Eso de que mitad, mitad, los que caminamos por la calle, los que subimos a los sonidos, los que hablamos con las personas, sabemos cuáles son las preocupaciones. Muchas veces no son las que algunos piensan cuando sumen una cierta representación de lo que quieren, ¿no? Más bien, preocúpense porque las personas que están conduciendo el país a nivel nacional, regional, municipal, hagan las cosas como corresponde, que no estén perdiendo el tiempo en este tipo de acciones, ¿no? Sí, pero esa también es una percepción muy personal, ¿no? Usted tiene una percepción personal de lo que pasa a su alrededor y por las calles que usted camina, pero otros políticos, otros congresistas pueden tener otra percepción de lo que le dicen los de su entorno, que ellos pueden creer que son la mayoría del pueblo o del país. Y eso son percepciones personales y por eso es que se tienen que llegar a ciertas concertaciones, pero si un lado y el otro lado piensan que tienen la verdad y piensan que tienen y conocen ellos la voz del pueblo, entonces es ahí donde no se llegan los consensos, ¿no, congresista? Bueno, justamente las organizaciones, la población, los de a pie, son los vigilantes de lo que están haciendo quienes gobiernan, pero si vamos a estar con una persecución, ¿no?, de que este ministro me gusta, este no, este sí, este no, ya pues, ¿no? Entonces, mejor que gobiernen ellos, ¿no? Pero es justamente lo que quieren. La forma como lo dicen ni siquiera es la más adecuada, ¿no? Vamos a ir por el otro ministro, no, después será el otro, no, ya los tenemos seleccionados, los tenemos señalados, bueno, pues habrá que enfrentar ese tipo de acciones, ¿no? Y si es una decisión del presidente de la república tal vez ceder a esas intenciones, ¿ustedes como bancada, cómo lo tomarían usted, usted mismo, cómo lo tomaría? Yo lo tomaría con la misma actitud que tomé el derecho que le corresponde a él como presidente de la república de elegir a las personas que los van a acompañar en su gobierno, con respeto. Con respeto y aceptación. No, definitivamente, yo me sé conducir porque como docente he vivido, vivo en una institución y sé que tengo una autoridad y tengo que respetar las acciones y las decisiones de mi autoridad. Ya, pero también se respeta si es que está de acuerdo con, ¿usted estaría de acuerdo con el presidente de la república si es que él hace los cambios como para llegar a más consensos con la oposición? ¿Congresista? Ya le escuché, disculpe, hubo una interrupción. ¿Usted estaría de acuerdo con el presidente Pedro Casío, más allá de respetarlo, ¿estaría de acuerdo con él si es que hace los cambios en el gabinete que quiere la oposición? Se entiende que él para tomar sus decisiones las ha evaluado, las ha analizado, ¿no? Y si en algún momento se nos pide una opinión, daremos nuestra opinión.